En el 2018, el corredor de cetáceos del Mediterráneo entró a formar parte de la red de áreas marinas protegidas del Estado. El proyecto CETAMED Norte lo que pretende es ampliar el conocimiento sobre la distribución y abundancia de los cetáceos, tortugas marinas y residuos flotantes de la parte norte del corredor, ya que sí que es cierto que había datos en la parte sur, la parte norte todavía era una zona en la que había una insuficiencia de datos. Es un proyecto ambicioso que ha contado con investigadores, tanto de la Universidad de Barcelona como de Summon, y lo que se ha logrado es obtener unos datos robustos a través de una metodología estandarizada, básicamente de las estimas a través de transecto lineal, utilizando métodos tanto aéreos como marítimos para poder obtener estos datos que nos han dado no solamente las estimas de abundancia, sino también cuál es el uso que estas especies hacen del hábitat, qué relación tienen con las variables dentro del hábitat y cómo se solapan también la presencia de estas especies en relación a las amenazas o a sus posibles amenazas. El uso del hábitat, así como de las estimas de abundancia para las diferentes especies, hay muchos resultados interesantes. Destaca, por ejemplo, la predilección por las zonas más cercanas a los cañones de Cataluña y la zona de la caída del talud de Baleares, que son altamente productivas y la poca densidad también de la zona central del corredor, que es una información que será muy útil a la hora de establecer medidas de gestión, zonas de paso, etc. Queremos agradecer al equipo de voluntarios, que han sido una pieza clave en el proyecto y no solamente a los voluntarios, sino también a todo el equipo de la embarcación del Montagu, también al equipo del grupo Airmet, a los pilotos y gerente y, por supuesto, también al equipo de la Universidad de Barcelona. Con los datos obtenidos en anteriores campañas y los datos de esta campaña, realmente ya tenemos una información suficientemente consolidada de toda la zona del corredor, pero sí que es verdad que nos insta a seguir ampliando esta información no solamente a la zona del final de los cañones y del talud, sino también a toda la zona de cabeceras, porque se ha visto que es una zona realmente de importancia para cetáceos y sí que queda fuera de todo lo que son áreas marinas protegidas. Gracias.